a que no está siendo un año particularmente bueno en matriculaciones. Por un lado, seguimos inmersos en toda la situación generada por la ASI. Una situación económica algo precaria y un encarecimiento generalizado de los coches, sobre todo en los más pequeños, que en muchos casos pasaron de estar exentos del pago del impuesto a tener que pagarlo, se han combinado para generar un año nefasto para el sector. Para remediarlo, el Congreso ha aprobado una lo cierto es que, aunque se habla de una rebaja, no es que se hayan bajado los porcentajes de pago del impuesto, sino que se ha dado se calcula que, de media, los coches van a ser eso sí. Debemos señalar dos puntos, negros, de esto. Por una parte, no tiene efecto retroactivo, así que todos los que compraran su coche durante la primera mitad del año no podrán apelar para conseguir la rebaja, algo que tiene que ser duro sobre todo para quienes hayan hecho la adquisición en junio. Por otro, el 1 de enero de 2022 se volverá a los tramos originales, así que probablemente se reduzca de nuevo el interés por adquirir coches nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!